Dando la más cordial bienvenida a todas nuestras autoridades, alcaldes distritales, representaciones de juntas vecinales, organizaciones de base, ciudadanos, porque creemos que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Y acá quiero expresar mi más profundo compromiso con Jaén y la presencia acá de cada uno de ustedes, de los que hemos mencionado y los que no hemos mencionado todavía, pero que sabemos que están acá presentes y otros ciudadanos, digo ciudadanos porque la responsabilidad que tenemos acá frente a la ola delincuencia que ataña y ataca a Jaén, es tarea de personas de compromiso social. Más allá de nuestras responsabilidades funcionales que tengamos en este momento como autoridades, también es parte de este proceso de unidad del pueblo de Jaén. Por eso mi reconocimiento especial a los compañeros que se están sumando a esta enorme tarea y difícil tarea. Jaén es una ciudad y una provincia que ha crecido vertiginosamente. Pero hemos crecido, estimados amigos, tal vez económicamente. Hemos crecido, tal vez en instituciones, y seguiremos creciendo más porque tenemos el compromiso de que fortalecer las instituciones. Pero también queremos instituciones sólidas, compañeros. Queremos instituciones que se hagan respetar por sí solas. Porque hoy la delincuencia, el cual nos compromete en este momento esta reunión, ha sobrepasado los límites de la tranquilidad de los jaénes. Y por eso estoy sumamente contento esta tarde de tenerles a todos y cada uno de ustedes esta tarde. Porque su presencia nada más implica el compromiso que tenemos de trabajar articuladamente con cada una de las instituciones. Para decirles esta tarde a todos los amigos del mal vivir que nosotros estamos unidos. que nosotros estamos dispuestos a enfrentar la delincuencia cueste lo que cueste. No nos pueden ganar un grupo de personas que quieren hacerle daño mucho a Jaén. Y Jaén es una ciudad hermosa, pujante, creciente, con mucho futuro. con mucha producción. Y nosotros tenemos acá un producto bandera que es el café. Y ahí mismo tenemos el otro elemento que vamos a ver por la economía en nuestra provincia. Que es precisamente el turismo. Y el turismo necesita de paz. El turismo necesita de tranquilidad. Y por eso, agradeciendo la presencia de ustedes y de la prensa también que nos acompaña en esta tarde, yo quiero decir el día de hoy que todos nosotros nos comprometamos de manera seria a luchar por este frágil. quiero una policía que sea consistente y que sea una institución en que la delincuencia le tenga miedo a la policía. Y sabemos, por ejemplo, que acá tenemos la presencia de los... del comandante que representa al ejército peruano que su función no es tal vez directamente enfrentar la delincuencia pero ellos están de respaldo a nosotros. Sabemos también que acá está las instituciones más importantes como el Ministerio Público que también está... tuve la oportunidad de conversar con el fiscal que está de acuerdo para trabajar en una política integrada para luchar contra la delincuencia. De igual forma, las restas de instituciones del Poder Judicial y cómo no se referencia estimados amigos a la sociedad civil organizada. A esa sociedad que va a respaldar cada una de nuestras acciones. Por eso es que estamos acá porque queremos instituciones sólidas desde nuestro espacio que tenemos también nuestro gerente el comandante Gutiérrez y tenemos nuestro subgerente también vamos a ser estimados amigos que Serenado sea una institución que se respete. Y por eso el día de hoy vengo a conocerles acá en presencia de todas las autoridades que vamos a trabajar articuladamente. Pero sobre todo queremos resultados. No puede ser... No puede ser... No podría ser posible que en este momento la sociedad de Jaén está en su sobra y nosotros tenemos acá de miedo y los delincuentes estén campantes afuera cuando debiera ser al revés. Por eso yo quiero pedir acá en nombre de todo Jaén al coronel de la policía a toda la policía en su conjunto al Poder Judicial al Ministerio Público y aquí destinan que administrar justicia lo hagamos con todo el peso de la ley. Que la ley que se encuentra dirigiendo los destinos de nuestro país no la jalemos para otro lado sino la jalemos para la institución del pueblo. Y si tenemos que actuar al límite de la ley tenemos que actuar al límite de la ley. Por eso es que le pedimos acá también a todos ustedes los vecinos de Jaén que se sumen a eso. Yo estoy organizando a nivel de juntas vecinales con nuestro subgerente participación vecinal estamos iniciando pronto el proceso de reorganización de todas las juntas vecinales de Jaén. Y quiero anunciarles acá que estamos cambiando la estructura organizativa de las juntas vecinales porque las juntas vecinales dicen presidente vicepresidente secretario tesorero y nadie responsable. Por eso es que en cada junta vecinal en cada cuadro en cada sector habrá un responsable de seguridad ciudadana en cada junta vecinal habrá un responsable de limpieza pública en cada junta vecinal habrá un responsable de las rondas campesinas y las rondas urbanas en este momento porque necesitamos organizados. Esa estructura vamos a cambiar para acercar el pueblo a las autoridades para tener ese vínculo cercano porque pareciera que acá estamos en otro planeta y las autoridades actuamos por un lado en el caso del municipio por ejemplo nuestros responsables actúan por un lado y la junta vecinal de solo vecinos están en otra realidad y nuestras autoridades estamos en otro planeta tenemos que juntarse y el compromiso el día de hoy y agradezco su presencia infinitamente es eso que nos juntemos por Jaín no lo hagamos por José Tapio porque a mí me puede robar una moto mañana me puede asaltar a mí no me da miedo y no le tengo miedo tampoco pero hagámoslo por Jaín recuperemos los bienes de la gente más humilde y por eso acá quiero anunciar también y hemos tenido acuerdos y el pedido que hemos hecho aquí a los ex licenciados de las fuerzas armadas a los licenciados de las fuerzas armadas el pedido que hemos hecho de manera muy encarecida a nuestras rondas campesinas a nuestras rondas urbanas y si quisiera el día de hoy que todos nos comprometamos acá por eso vamos a hacer todo lo posible por articular esfuerzos nosotros estamos camino también a constituir el respaldo de nuestros alcaldes distritales por ejemplo porque los necesitamos en este proceso porque nuestros alcaldes distritales serán el soporte logístico para traer a movilizar a la población nosotros tenemos que llegar a Jaén que el día que nos amenazan a una autoridad todos debemos que él es en ese sector y debemos decirle a las familias de los delincuentes que tiene que retirarse Jaén si quiere seguir viviendo así por eso que estamos acá estimados amigos con absoluta sinceridad queremos decirles a ustedes que estamos dispuestos a enfrentar a la delincuencia con mano dura y a partir de las semanas siguientes porque ya tenemos el presupuesto ¿verdad? ¿Aprobado de cuánto este estimado presidente? Más de dos millones y medio de soles para seguridad ciudadana y para actividades de capacitación y quiero acá anunciarles por ejemplo que el mismo comandante del ejército peruano sea comprometido para nosotros llevar un equipo de serenos a preparar en el campo del ejército Amén De igual forma nuestro compañero de las rondas campesinas de la federación subregional y de las rondas urbanas y distritales también se han comprometido a trabajar con nosotros así que no les quepa la menor duda que vamos a tener acá a nuestros hermanos ronderos visitando a Don Jaén y esperemos que le demos el espacio correspondiente porque nosotros vamos a trabajar de la mano con la población y seguramente vamos a tener acá muchas organizaciones vivas el Frente Defensa de los Intereses de Jaén la UG de Jaén haciendo la tarea educativa que necesitamos mucho de nuestros jóvenes y el municipio también poniéndose a disposición de cada una de las instituciones nosotros vamos a hacer enorme esfuerzo y tenemos que apoyar con logística la vamos a apoyar a la policía si tenemos que apoyar con logística al ejército vamos a hacer ese trabajo y si tenemos que apoyar a nuestra rota campesina con alguna obra su casa comunal su casa de rotero la vamos a hacer compañeros para que venga a pacificar Jaén por eso derivaremos ya la policía correspondiente y seguramente la policía cuando recoge también va a ayudar a su casa pero si de manera seria le digo así nosotros vamos a ser una institución sólida y todos debiéramos estar en el mismo sentido y también pedimos a nuestras organizaciones sociales que no nos abandone al frente de defensa que hoy día estuvo acá y que conversé con ellos tenemos un compromiso grande por Jaén que vamos a ser fieles respetuosos de los derechos laborales a nuestros trabajadores de la municipalidad nosotros vamos a ser fieles trabajadores de los derechos laborales pero también queremos resultados no nos pueden ganar 5 o 10 delincuentes por ahí que están rondando en la provincia de Jaén de ninguna manera ustedes saben que a mí me han asaltado un solo día y han tenido las 83 73 en mi casa es una total falta de respeto si al alcalde no hacen eso peor será un ciudadano como hijo rey y ahí tenemos que enfrentarlo de manera unida por eso mi compromiso con las instituciones mi compromiso con el pueblo de Jaén a sumar esfuerzos y de manera muy precisa le decimos que vamos a necesitar el apoyo de ustedes en este tema y no nos abandonen vamos a trabajar de la mano del pueblo de las organizaciones sociales de las juntas vecinales de las organizaciones vivas pero también de las organizaciones del estado la que tiene la fuerza la que tiene el poder la que tiene las armas porque los delincuentes si lo digo y se lo digo con mucho conocimiento de la realidad se lo digo porque tengo también he tenido familias afectadas por la delincuencia que se han ido a quemar roca usted lo conoce por eso el compromiso que damos a sumir y es serio y por eso Jaén les da la bienvenida a todos los ciudadanos los que son de acá y los que no son de acá porque Jaén es bonito pero si han venido a ayudarnos a resolver los problemas de Jaén bienvenido sean pero si han venido a darnos más problemas que Jaén mejor piden su cambio pues si han venido a ayudarnos a resolver los problemas de Jaén bienvenido porque queremos resolver los problemas de Jaén y no es difícil ponerse de acuerdo en algo tan importante que debe ser la seguridad y la paz para la población tenemos que recuperar el principio de autoridad estimados amigos queremos una policía que sea el señor policía queremos un poder judicial que sea el señor juez el señor fiscal y queremos también una ronda sur cambecinas que sean las señores rondas que se haga respetar y queremos un serenado que sea una institución estimado el comandante sea una institución de respeto que pongamos orden porque Jaén no aguanta más si nosotros dejamos hoy un espacio a la delincuencia estoy convencido que no la podemos todavía obligar en el futuro porque todavía no tenemos acá bandas organizadas gracias a Dios que los delincuentes que lo conocemos en su mayoría hay que meterle mano por eso vamos a hacer todos los esfuerzos para poder enfrentar este flagelo yo estoy seguro estimadas autoridades que Jaén se lo va a agradecer mucho a ustedes porque nosotros somos aves de paso me decía me decía el comandante Roger en la mañana más allá de esto lo que queda es la amistad y la buena relación con la población Jaén lo va a recibir en algún momento con las manos abiertas y hemos dejado acá un precedente importante en la sociedad por eso estamos acá estimados amigos por eso nos doy la más bienvenida a esta reunión que es de suma importancia para nosotros a esta reunión